¿Qué tal chavos? Bienvenidos a una sección más de El Rincón del Gamer. Yo soy Draco, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vamos a hablar de un tema muy particular que la verdad es que creo que es algo importante. Son esos temas que siempre se olvidan, así como ellos mismos, como el tema. Y bueno, pues ¿de qué es mi querido Changuito? Vamos a hablar de los juegos que quedaron en el olvido, que en su equipo fueron buenos, tienen bastantes fans, pero que por alguna u otra forma no los han sacado. No han sacado continuaciones, secuelas, etc. Sí, así es, esos juegos que en algún momento probamos, que creímos que fueron fantásticos, o para nosotros fueron fantásticos, que nos hicieron un antes y un después, y que a estas alturas queremos que regresen, esperamos que regresen, le pedimos a Sanjuditas que regresen, y bueno, nosotros hicimos una selección, mejor dicho, de juegos que mencionaremos, de los cuales esperamos que son los mejores para nosotros. ¿Sale? Y que queremos que regresen. Así es, y aquí iniciamos. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema, y quiero que empecemos contigo. Bueno, pues sí, vamos a hablar de uno de los juegos que para mí fue uno de los mejores, creo que hace falta ese tipo de juegos que fueron los que iniciaron el Survivor Horror, si no es que fue el que iniciaron el Survivor Horror, que fue sin duda alguna Alone in the Dark. Así es. Un juego que tuvo una saga, varias entregas de este juego, y bueno, la verdad es que el mío fue The Night, The New Nightmare, o no? The New Nightmare, que fue el que salió para PlayStation. Así es. Hay varios, está de hecho uno muy antiguo, muy pixeleado, muy clásico. Ah, que salió para, bueno, los primeros que salieron para PC. Exactamente, y la verdad es que estos juegos nos hacen falta ya de este tipo de juegos, ya sabemos que está The Evil Within, que está Oscure, que está este, Aulas, que son grandes juegos de terror. Yo no los considero juegos de terror, pero de Survivor Horror, creo que de este tipo de juegos, Alone in the Dark, nos dio muchas grandes experiencias, que muy, muy, muy bueno, muy entretenido, y la verdad es que de repente esos sustos que nos daba de momento, aunque llevabas tu arma, sí eran buenos, no? Sí, como bien tú lo dices, fue como, creo que el pionero en cuestión del Survivor Horror, aunque no, todavía no se le dio ese, ese, se le bautizó con ese nombre hasta que salió Resident Evil, el primero, que fue el que ya se popularizó. Así es. Y bueno, y creo que la última entrega que tuvimos de Alone in the Dark fue, creo que en el 2008, que salió para el Wii, creo que Wii U, PlayStation 3, Xbox 360. Así es. Que no le agradó mucho a la gente. La gente, sí. Sí, estaba medio, sí, cierto, sí, estaba medio, bastante feito, pero bueno, en sí la franquicia, pues es buena, y pues ya queremos una nueva entrega. Una nueva entrega, así es. Y bueno, pues vámonos con el siguiente juego, mi querido Changuito, ¿cuál es el que eliges tú? Mira, yo, yo elijo, bueno, no tiene una importancia, pero yo siento que quiero ver algo de Dino Crash. Dino Crash. Sí, yo sé que el 3 estuvo de Dino, chistosa, fue feo la verdad, pero ya no, aparte de que hizo como que otra cosa en el espacio, dinosaurios en el espacio, y unas mecánicas medio ahí, medio raras y feas, ya no salían los mismos personajes, como ustedes saben, que en el 1 y el 2 era Regina, en el 2 ya salió que este Dailan, no sé cómo se pronuncia, creo que sí, una secuela con esos personajes, porque era bastante, bastante bueno. Muy bueno. Era una fusión como de Resident con Jurassic Park. La verdad es que sí, 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 ya me tocó probarlo, la verdad es que ese tipo, era la misma temática, la misma esencia del juego de Resident, pero en vez de zombies, con dinosaurios. La verdad es que te metí en ese mundo y precisamente estaba de moda más o menos esa temática de los Jurassic Park y todo eso, y estar jugando con dinosaurios, escaparte de ellos, atravesar puertas y todo eso, porque creo que el 1 fue, si no mal recuerdo, como que también una isla al puro estilo de Jurassic Park, ¿no? De hecho, este, para no entrarme muy de lleno en la historia, ellos llegan, vejan al futuro, me parece ser, llegan a una isla y es donde se desarrolla toda la trama, estaban buscando al Dr. Vicky, ya en el 2, bueno, igual creo que también vejan al, no al pasado, me parece, en el 2, y igual se desarrolla toda la historia, la verdad es que fue, para mí el 2 fue un mejor que el 1, aunque ya en el 2 fue un poco más arcade el estilo, pero la verdad es que era un juego excelente, ya en el 3 la ganaron, si, es un error, un error, si yo, pero, pero de verdad que debía de regresar a esa saga, hay muchos, muchos fans incluyéndome que, deseamos que vuelva, así es, bueno, yo el que elegí de los que siento que nos hacen falta, es el tipo de juegos de personajes de caricatura, en mi particular caso te podía mencionar, este, Caballeros del Suriaco, pero ya salió un juego, te podía mencionar Tortugas Ninja, pero, han salido, han salido juegos y secuelas, de caricaturas que han sido como que remasterizadas, porque por ejemplo, de las Tortugas Ninja salió una caricatura ahorita que están muy feas, la, oye, esos diseños horribles, y la verdad es que yo estoy enamorado de las Tortugas Ninja, pero de las Tortugas Ninja de la película, o de la caricatura de los 80's, ah, bueno, es que fue como que los mejores, la verdad, fueron las mejores, de hecho, van a salir ahorita, o salieron ahorita en una, este, en un expansion pack, de este juego de peleas, se me fue el nombre, ay, a ver si me puedes recordar el nombre, eh, ay, de pelea, de Injustice 2, Injustice 2, ya me acuerdo, salen las Tortugas Ninja, y salen, este, cual también creo que los Battle Plads, muy bueno, muy bueno, y la verdad es que, yo el juego que espero que salga algo nuevo, la verdad es que está también en el olvido, tanto la caricatura como los personajes, pero, pues, ¿quién no se acuerda de la vieja escuela?, ¿quién no se acuerda de Buster Bunny?, de Boopsy Bunny, de Peluso, de Bici, de Bici, de Plucky, de Plucky, exactamente, entonces, estos personajes que, la verdad, nos hicieron muy divertidos, se nos hicieron divertidos las caricaturas, y salió un juego para el NES, para el NES, exacto, el Nintendo, que fue Tiny Toons, y así se llamaba la caricatura, Tiny Toons, este, ojalá saquen algún juego, y para mí fue el que escojo Tiny Toons, que era un juego también, aparte de muy, muy divertido, porque tiene tus personajes favoritos de la caricatura, era un juego muy complicado, la verdad, un juego con alto grado de dificultad, sobre todo en la, en el jefe del, bueno, a mí se me hizo difícil, sale un gorila, ah, ajá, sí, 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 muy, muy, muy bueno, ahí creo que con el Plucky te lo aventabas fácil, sí, el Plucky, creo que con el Peluso, no recuerdo, pero sí, estaba bastante difícil, bastante el del gorila, cuando iba subiendo, este, en un edificio, en un edificio, sí, pues, espero que los amigos del quien sea, eso creo que es un juego de Konami, bueno, Konami hacía por dos, y, pues, bueno, espero que regrese algo de nuestros amigos de Tiny Toons. Así es, y, bueno, ¿cuál sería tu juego que escoges ahora tú? Mira, se me ocurre, hay un juego que se llama Parasite Eve, Parasite Eve, que fue un juego que salió, bueno, en ese entonces, la compañía se llamaba Squaresoft, por otro lado, no sé, Square Enix, no, Square Enix, ahorita ya fue cuando se fusionó con Enix, pero antes era Squaresoft, este, sacó un juego de survival horror con, como con RPG, era una mezcla y medio extraña, pero estaba bastante bueno, esta saga, la verdad es que yo jugué el 1, el 2 fue el mejorcillo, la verdad es que en tanto gráficas, mecánica, historia, estaba bastante bueno, y después que salió ese juego, creo que salió en el 2000, me parece, no, no, no saltó nada, ah, no, sí, creo que sacaron una versión para PSP, si no recuerdo, creo que si Night, en los comentarios, este, ay, corréjame, pero creo que fue para PSP, y de allá no, ya no se supo nada, y creo que para alguien también, no que otro, para uno, para celular, no lo sé muy bien, pero ahorita ya no ha salido nada, no, y la verdad es que nosotros creemos que, algo, algo nuevo de este juego, la verdad es que sí, sí, es una saga que la verdad de, de esta regresa, así es, bueno, yo escojo uno que la verdad les va a pasar gracia, les va a pasar risa, pero la verdad es que sí siento como que, este juego fue clásico, fue mítico, la verdad es que lo jugábamos con el sudor en la frente, así como estamos ahorita nosotros, con este calor bochornoso, más si eras pubertón, eras un pubertón, la verdad es que si llegaste a jugar este, este clásico de arcade, más, más que nada de arcade, y la verdad es que todos los que en aquel entonces, los, los que sean, este, ochenteros, noventeros, más o menos, se van a recordar, este, viejas anécdotas que fue con Gals Panic, un juegazo, la verdad es que un juegazo, la verdad, tener, desbloquear este tipo como memorama, al puro estilo de memorama, vamos a, memorama rompecabezas, como podemos decirlo, sin mencionar el juego, como podríamos decirlo, si, como una especie de, no, rompecabezas, es que no tengo la palabra exacto, pero era como, tu misión era, era llenar el cuadrito, ajá, pues como un rompecabezas, es decir, como que ibas armando el, armando piezas, o rellenando piezas, no digo rellenando, rellenando, la figura, la figura, la verdad, pues es que eran chicas, que conforme ibas, llenando cada misión, la chica se iba quitando la ropa, y ya sabrán, ya sabrán en qué fase terminaban las chicas, la verdad es que un juegazo, el enemigo eran arañas, pirámides, una pirámide, un sol, un sol, estaba súper entretenido, salieron varias versiones, de este juego, Super Gals Panic, Super Gals Panic de Adventure, y muchas cosas, pero creo que el clásico, el clásico era de lujo, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente, si tú ibas, si tú ibas a la tienda de, a la farmacia, a la esquina de tu farmacia, o la de tu tiendita, donde estaba esta maquinita, la verdad es que ibas, cambiabas tus monedas, estaba el juego de, ¿qué te podía, dime un juego, Street Fighter, por ejemplo? Street Fighter en ese entonces, el 2, exactamente, y enfrente estaba Gals Panic, y así como que te quedabas así de, Street Fighter, Gals Panic, y volteabas a ver si no había ninguna señora, era lo que nos preocupaba, que no había ninguna señora, y si no había ninguna señora, te ibas a Gals Panic, si había alguien, pues sí, porque si había los típicos que iban, no había pedo, y aparte te dabas un taco de ojo, ¿no? Sí, un juegazo, los que no, pues ahí tenían sus referencias de Gals Panic, muy bueno, yo creo que se hace falta, ¿no? Mira, estaba en quiz, del Morbo, estaba de entretenido, ¿no? Es que no era tan, 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 tan sexual, ¿no? Era como que el premio. Sí, ah, obviamente, el premio era ver las ch... Digo, ahorita, ahorita tú puedes ir y ver y tener... Pero en ese entonces no estaba eso. En ese entonces no estaba eso, entonces lo que tú pudieras, para un chavo, los chavos niños... Y luego en videojuegos... Y en videojuegos te quedas de... Ah, no, peludo. Digo, como dice él, sacaron un chingo de versiones, pero... Tienen caricaturas, ¿eh? Sí, después unas cosas y medio extrañas, pero pues sí. Eso está, está bueno. Bien, entonces, en tu caso, ¿cuál sería? Yo quiero hablar de un juego que... La verdad, a mí el 1 me encantó, el 2 no tanto lo cambiaron, medio extraño. Pero yo siento que fue como que el Final Fight, el 3D, que mejor a mí me ha gustado. Se llama Fighting Force. Para todos los que no han jugado ese juego, estaba PlayStation 1 y para 64, me parece. La verdad es que era un excelente juego. Yo vi reseñas ahí medio que lo... Lo reseñó... Me dio malas calificaciones. Pero creo que era un juego excelente, la verdad era... Yo lo jugaba mucho con mi papá, en ese entonces. Era un juego de... Alspanito. No, ese no, ese no. Me perdí, 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 perdón. Este, Fighting Force. Fighting Force. Era un beat'em up, así como en la vieja escuela de Final Fight. No sé si le cuesta. Double Dragon, sí. Double Dragon, exacto. Todos esos juegos así de ese estilo, pero en 3D. Estaba bastante entretenido, la verdad. Porque el 2, o sea, digo, menciono que me gustó más el 1 que el 2, porque el 2 ya no era tan como Final Fight. Sino el 2 era ya como con acertijos, backtracking, todo eso. Pero el 1, el 1 sí estaba genial, eh. La verdad es que ya después del 2 yo ya no vi que sacaran otro. ¿Para qué console era? Parece que salió para PlayStation, obviamente, parece. Pero Dream 64, no sé si para Dreamcast, pero eso sí, PlayStation y Nintendo 64. El 1. El 1, ok. El 2 creo que sí salió también, obviamente, para PlayStation, pero no sé si para Dreamcast creo que también se salió, pero para 64 no sé. Pero sí, el 1, el que estoy mencionando para PlayStation y 64. Dos jugadoras. Dos jugadores, exacto. Dos jugadores cooperativos. Estaba excelente, excelente, excelente. Suena bien, porque si dices que hace el estilo de Final Fight, pero en 3D suena. Y estaba bueno, eh. La verdad, es típico que agarrabas armas. De hecho, hay unas partes donde le pegas a los, a las máquinas de refresco, te sale una bebida y te la tomabas y recuperabas. No, estaba chingón. La verdad es que ya que... Como que suena interesante como para que hagamos un gameplay, pero pues ahí comenten en la caja de comentarios. Oye, oye, sí, tienes razón, oye, buena propuesta. Buena propuesta, bueno. Pero pues ya vamos a avanzar, me gustó este juego que dices tú, tipo Bibi Mob. Es Bibi Mob, haz de cuenta Final Fight en 3D y bueno. Porque han sacado unos clones ahí después, pero la verdad es que... No, sí, la verdad es que es, digo, a lo mejor van a decir que soy amante de Double Dragon, sí, soy amante de Double Dragon. Y la verdad es que sacaron después varios... Después del Dragon Ball 1 y 2 de Arcade, que el 3 la verdad no se me hizo nada bueno. Empezaron a sacar varias remasterizaciones o remakes de Double Dragon para Super Nintendo, para Nintendo 64, para PlayStation, para Xbox. Inclusive hasta la fecha creo que todavía... Yo creo que si me meto la tienda de Xbox One voy a encontrar un Double Dragon de... No el anterior, no el de Arcade, sino una nueva generación, Double Dragon Neo. Creo que hay un juego, no sé si es el Neo, que salió para Play 2. Y no sé por qué otras consolas era un Double Dragon. Al Xbox 360. No, sí, para 360. Yo me creo que era creo que 2, pero unos todos todo medio... Pero todos, todos, todas las nuevas versiones de Double Dragon fueron horrendas. La verdad es que no la recomiendo. Pero bueno, vamos a ver este juego que dices tú, que es Fight and Force, que se ve que está de lujo. Sí, la verdad es que yo no sé por qué ya no lo sacaron, es un juego que la verdad... No sé que regrese, la verdad es una frase. O sea que totalmente recomendado, está muy chingón. Pues yo voy a recomendar aquí, perdón que me explanda, pero voy a recomendar los juegos que yo catalogo que están en mi mismo nivel. Uno de ellos es Toy Commander, en el cual era la simulación de un niño. Me gustaba mucho este juego de Dreamcast, porque era un niño que jugaba con, valga la redundancia, con sus juguetes, aviones, tanquecitos, carritos, con su habitación en su casa. Fíjense, hasta dónde llegaba la creatividad del juego, de los desarrollos del juego. Empezaba el juego, el trailer, con el niño, con un avión. Así, como que iba el niño así volando el avión con su mano, como todos los niños, ¿no? Y se metió en la imaginación del niño. O sea, empezaba así el trailer con el niño con el avión. Y de repente como que se metió en la imaginación de lo que estaba jugando el niño. Entonces ya aparecía el avión solo volando, y como que en una guerra, en todo el cuarto, o sea, el cuarto del niño se imaginaba un campo de guerra con el avión. Y pues podías jugar con aviones, carritos, o sea, con los juguetes del niño, como todos nosotros lo hicimos de niños. O sea, no sé, los juguetes que teníamos los juguetes. O sea, como que el juego era la imaginación del niño. Exactamente, exactamente. Pero, pero en las habitaciones del niño, de la casa. Podría ser en el cuarto del niño, en la cocina, en la sala, en el jardín, exactamente. Muy, muy, muy buen juego. La verdad es que, y repito, jugabas con controles, este, bueno, carritos de control remoto, trenes, soldaditos estos de los viejitos de la vieja escuela. Helicópteros, aviones. Muy, muy, muy buen juego. La verdad es que entretenido. El enemigo era un robot. Si me acuerdo que, no sé si se llamaba Cyborg. Era el típico robot que está así cuadrado. Que tiene como una pantalla. ¿Te acuerdas de aquí? Sí, sí, ese era el enemigo. Y muy, muy buen juego. La verdad es que muy bueno. Lo recuerdo con nostalgia y la verdad es que es un juego fantástico. Y la verdad ya no sacaron... Ya no sacaron nada de eso. No necesitaría probar un juego similar. Otro, al mismo, el otro que voy a mencionar, que lo catalogo en el mismo lugar, es, este, Toy Commander Army Men. No sé si llegas a acordar de Army Men. Ah, sí, Army Men. Sí, es que la verdad hubo un equipo que ya no está la compañía 3D Ocron. Creo que sí. Este, sacaron un chingo de juegos de Army Men y ya, se fue a la quiebra. Y ya, ya chafió. Chafió, ¿no? Sí, 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 los soldaditos de Toy Story, los que han visto la película Toy Story, los soldaditos de Toy Story, así son los de Army Men. Manejas uno de ellos y vas a rescatar a unas chicas, al comandante, al capitán, pero todos en guerra, igual con soldaditos de ese estilo, pero pues con tanques, igual estás en la casa, ¿no? En una piscina, en el baño inclusive, hay misiones. No, no, un juegazo, juegazo que deben de probar. Y la verdad es que está... Sí, se merece una continuación ahorita. Me gustaría que sacaran un juego con los gráficos y ahorita creo que estaría súper genial, la verdad. Y bueno, mi querido chinguito, ¿cuál sería el tuyo ahora? Quiero mencionar una franquicia que la verdad nació en el Play 2 y ahí se quedó. O sea, también hubo versiones para el Xbox nada más, creo y no sé si para PC, pero nada más para esas. La saga Onimusha, papá. La saga Onimusha era una mezcla de igual, era un estilo de juego Resident Evil, pero con elementos de futuristas como del Japón medieval, no sé cómo decirlo así. Una mezcla entre Japón medieval y futurismo. Perdón, Japón, no sé si dice medieval, pero Japón antiguo. En la época de los samuráis. Exacto. No, yo creo que más atrás del medieval. Sí, verdad, sí, cierto, sí, todo eso es más antiguo. La verdad bastante bueno, creo que sacaron cuatro versiones Onimusha, uno, dos, tres y uno que se llama Down Rings. No, creo que sea. Pero fue el último, Legend, cuando salió Play 3, luego la época de la séptima generación, que fue Xbox 360, Play 3, ya no se volvieron a sacar nada, y ahorita menos. Entonces fue una saga que la verdad estaban buenas, bastante buenas, buenas gráficas, buena historia, buenos elementos para que te atraparan. Y pues, ya no, Capcom, ah, porque fue un juego de Capcom, ya no lo he volvido a sacar. La verdad es que merece regresar, yo soy fan y ha habido muchos, bueno, gente que conozco, que se enamoró de la saga, y pues ahorita nos han dado a tole con el dedo. Sí, la verdad es que Capcom se está como que... Enfrascando en unas franquicias nada más. No, en ciertos juegos, ajá, y ya lo que no. Porque ni a Resident Evil le ha dado más continuidad, ¿no? Después del 7, ya no hemos sabido más, o sea, nada más una expansión para el 7, pero ya más, ya no, y como que ha dejado ese tipo de juegos en el olvido que debería retomar, ¿no? Sí, definitivamente, y lo mismo que fue la saga de Dino Crisis, que también es de ellos, desde lo que ya es hora de que pues se nos complazca, ¿no? La verdad es que yo siento que si lo sacan y lo saben hacer bien, la gente lo va a comprar. Lo van a recibir bien. Sí, lo van a recibir bien, entonces. Pues sí, Onimush es una de las sagas que la verdad está olvidada y fue muy buena. Así es. Bueno, pues ya me voy con mi último, y la verdad es que es un juego que muchos ya conocen, es muy famoso, la verdad es que no pasa de ser percibido, pero no hemos sabido de nada, nada de él ya un buen rato, que es Alone in the Dark, no, perdón, ya me equivoqué. Sí. Ya mencioné Alone in the Dark, ¿sí? No, pues ya son todos, creo que ya mencioné todos. No, 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 no. Ah, sí, perdón, ay, qué tonto estoy. Este, Battletons. Sí, claro, definitivamente ya es una saga que duda quedó en el olvido. Creo que la última aparición que vimos de nuestros amigos, los sapos, ¿eran sapos o ranas? O sea, por ranas, vamos a mencionar así para no equivocar. Era, fue un juego, no me acuerdo qué personaje sacaron en Killer Instinct, ¿no? En el, bueno, en el último juego de Killer Instinct, sacaron a, es que no recuerdo el nombre, pero sacaron uno de ellos. Es que era Raz, Raz, Rizzi, Izzi. No recuerdo, nada, no recuerdo los nombres, pero. Uno de, dos de ellos. ¿Fueron dos? Dos de ellos, sí, están ahí. Este, salieron para el juego de Killer Instinct. De Killer Instinct, no, también en el Injustice 2, acaban también de ser anunciados. Igual que las Tortugas Ninja. Oh, fíjense. Así es. Pero un juego ya, enteramente. Con su historia, porque era. Tiene sus propios personajes, sus enemigos, este, propios. Este, quisieron una mezcla también por ahí muy buena con Double Dragon. La verdad es que, muy buenos juegos, de verdad, que disfrutamos. Y uno de los juegos muy más difíciles. De hecho, hicimos aquí un gameplay de Battle Cards. Ah, sí. Uno de los juegos más difíciles que han salido para la consola de Nintendo. Sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, la verdad es que se merecen ya una, que esta, la Rave, saque algo ya de esos cabrones. Sí, ya Rave también como que ya. Pues ya fue una, fue como que de las compañías que en los noventas. Más populares. En los noventas y finales fueron muy populares, hacían cosas maravillosas cuando trabajaban por el mundo. Sí. Cuando ya empezó la época del Game 2, Play 2, más para adelante, ya nada más sacó un juego que se llamaba Star 4 Adventure, estaba más o menos chido. Y ya, ya las porquerías. Ya, ya han sacado cosas chidas y ahorita no sé qué es lo que estén haciendo. No sé. Bueno, pues bueno, ya el último ya tiene, ya me sonamos, creo que todos. No te falta ninguno. Sí, claro, yo quiero cerrar con broche de verde. Un juego que, la verdad, para todos los que conocen de Shooter. Bueno, ya nos vamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ah, claro. Es un juego que, la verdad, yo siento que no sé si lo quieran hacer, tiene el potencial para hacerlo, pero la verdad, si han estado durmiendo sus laureles, es Half-Life 3. Half-Life 3, sí, sí, la verdad. Definitivamente es un juego que, la verdad, este pinche, como, este, ay, se me olvidó. Valve. Muchos dicen que ya no lo van a hacer porque ahorita ya están sacando dinero de Steam y pues ya ya no, no sé si no quieran hacerlo o ya no tengan la necesidad de hacerlo o las ganas. Entonces, este, porque la primera y más, la segunda entrega fue, neta, que si ustedes son un amantes de los juegos de Fair Passion Shooter, Half-Life es una de las cosas que la neta deben de jugar, es una chingonería de videojuego, les repito más, el 2, sacaron unas expansiones del 2, que fue el episodio 1 y el 2, creo que sí episodio 2, pero eran continuaciones del 2, del mismo 2, eran unos capítulos. Unas expansiones. Unas expansiones, pero la verdad, el juego lo estábamos esperando, salió a finales creo del 2004 el juego. Ya estamos hablando más de 14 años y la verdad no, de hecho, no me acuerdo cómo se llama el dueño del, de la compañía que no mencionen Half-Life 3, o sea que en sí no lo quieren hacer, porque ya tienen el Steam donde sacan dinerito, y la verdad pues, que malo, porque es un, se quedó, la historia estaba bastante buena, la verdad es que era muy interesante, y son de esos juegos que la neta deben de ser sacados, o sea la neta Half-Life 3, todos los amantes de los shooters están esperando con ansias, y que va por los rumores de que no lo va a sacar, pero ojalá y no. Ojalá este, recapaciten y retomen la idea de sacar, no sé si es un remake, te parece bien, o una nueva historia de este juego, que es muy bueno. Sí, que no, que saquen ya, que culminen con la historia, porque se quedó inconclusa. Inconclusa, sí, claro. Ok, pues bueno, esos fueron nuestros mejores juegos, sé que hay muchos más, sabemos que hay una gran infinidad de juegos, que si ustedes nos pueden ayudar, este, promocionándolo en la caja de comentarios, diciéndonos cuáles son los mejores para ustedes, que quisieran ver de nuevo, y pues bueno, estos son algunos. Sí, hay muchos. Si nos ponemos a hablar de esto, pues tendríamos que hacer como que un streaming de dos, tres horas para mencionarlos todos, y este, y la verdad es que son los que nosotros consideramos ahorita los buenos, pero bueno, vamos a despedirnos, yo soy Dracón, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Changuito, y nos vemos. Bye bye, bye bye, bye bye. Pues bueno, yo me despido, yo soy Draco, y recuerden suscribirse, darle like, y está conmigo. Yo soy Changuito, y no olviden ver nuestros demás videos, y como dice mi amigo Draco, suscríbanse. Nos vemos, nos vemos hasta la próxima, yo soy Draco, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bye bye, y acuérdense que están en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, La Taberna del Gamer. Así es, claro. La página oficial de Gamermex, y en YouTube. Nos vemos, hasta la próxima, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.